Colegio Privado Monte Alto, Plan Fin de Semana, Sábados y Domingos. Le ofrecemos nuestros siguientes servicios educativos. Básico Normal, 3 años. Básico por Madurez, 2 años. Contamos con las carreras de Bachillerato por Madurez, 1 año. Bachillerato en Ciencias y Letras, 2 años. Perito Contador, 2 años. Perito en Administración, 2 años. Secretariedad y Oficinista, 2 años. Estamos ubicados en 2ª Calle C8-61, Zona 1, Barrio La Democracia, Jalapa. Comunícate con nosotros al teléfono 77 96 44 10.